Vamos a ver lo que es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es aquella en la que la diferencia entre dos términos seguidos es siempre el mismo número que se llama diferencia. Por ejemplo, en esta sucesión, 1, 3, 5, 7, 9, 11, podemos reconocer una progresión aritmética y definirla diciendo cuál es el primer término, que es 1, y cuál es la diferencia, que se repite siempre. 3 menos 1, 2, 5 menos 3, 2, 7 menos 5, 2, 9 menos 7, 2, 11 menos 9, 2. Hay una fórmula que nos permite expresar la fórmula general de una progresión aritmética para calcular cualquier término de la progresión a partir de la posición que ocupa. A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, la fórmula es el término n de la sucesión es el primer término más n menos 1 por la diferencia. Comprobémoslo haciendo, por ejemplo, A 6. A 6 es A 1, que es 1, más n menos 1, que sería 6 menos 1, 5, por la diferencia que es 2. 5 por 2, 10, más 1, 11. Efectivamente, esa es la expresión general que nos permite sacar cualquier término. En este caso tendremos que sustituir A 1 por 1 y D por 2, de modo que nos quedaría el elemento n de la sucesión, es el primer elemento que es 1, más n menos 1 por la diferencia que es 2. De ahí me queda 1 más n por 2, 2n menos 1 por 2, menos 2. Si la quiero dejar bonita, me quedaría 2n menos 1. ¿Vale? Esa es la expresión de esa progresión aritmética. No solo pueden ir para adelante, también pueden ir para atrás. Por ejemplo, podemos hacer una progresión que sea como la siguiente. Que empiece, por ejemplo, en el 5 y vayamos restando de 3 en 3. El segundo elemento sería 2, el siguiente menos 1, el siguiente menos 4, el siguiente menos 7, el siguiente menos 10 y así hasta el infinito. El primer elemento, hemos dicho que es 5 y la diferencia en este caso sería negativa porque vamos hacia atrás, es menos 3. ¿Cómo sería la fórmula general? El elemento n es el primer elemento, más n menos 1 por d, así que sustituyendo me queda a 1, 5 más n menos 1 por menos 3. Podemos dejarla así o desarrollarla para que quede más bonito. Siempre que tengáis que hacer algo que sea más difícil, hacedlo porque aprenderéis más. Entonces, a n es igual a 5, n por menos 3, menos 3n, por 3, más 3. Esta sucesión, progresión aritmética sería 8 menos 3n. ¿Vale? Por ejemplo, para calcular a 6, tendría que hacer 8 menos 3 por 6. 3 por 6, 18, 8 menos 18, menos 10. Efectivamente, esta es la progresión aritmética. ¿Ejercicios que os pueden poner de esto? Pues, no os van a poner solo que os den el primer elemento y la diferencia, sino que, por ejemplo, os pueden dar el primer elemento, por ejemplo, 3. Y el quinto elemento, como la película de Luc Besson. ¿Cómo saco yo la diferencia? Pues, es muy fácil. Yo sé que a elevado a n, yo siempre repito la fórmula cada vez que hago un ejercicio. Así se me queda. También espero que eso os quede a vosotros. Otra manera es hacer reglas mnemotécnicas. Por ejemplo, a n, a mí me recuerda el ano de a1, el 1 se puede parecer una l, ano al n-1 a que suena. N-1, 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 ano al no menos un dátil. Yo me imagino un plato de comida que fuera un ano y no se le puede poner menos de un dátil. Se acompaña con dátiles. Ano al chilindrón. Pues, no. Ano al no se le puede poner menos de un dátil. O, os lo aprendéis de memoria si nos gusta esta manera. Pero la imaginación es importante. Tenemos estos datos. a1 es 3 y a5 es 19. Y quiero calcular la diferencia. Puedo plantear la fórmula. a5 es a1 más 5 menos 1 por la diferencia. A5, que es 19, es igual a 1, que es 3, más 4 por la diferencia. Y despejo la diferencia de aquí. 19 menos 3 es 16, igual a 4 por la diferencia. La diferencia es 16 entre 4, que es 4. Efectivamente, tal es la diferencia. Este es divertido. Pero os pueden dar uno todavía más divertido. Ya sabemos que la diferencia es 4. Pues podemos poner 3, 4, 7 y 4, 11. Que os den dos elementos. Y que os pidan el primer término y la diferencia. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Solo hay que plantear, vamos a suponer que no sabemos esto. Solo hay que plantear dos ecuaciones. Tenemos que a3 es a1 más 3 menos 1 por la diferencia. Y a5 es a1 más 5 menos 1 por la diferencia. Entonces, a3, que es 11, es igual a a1, que no lo sé, más 2 por la diferencia. Y a5, que es 19, es igual a a1 más 4 por la diferencia. Me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que puedo resolver fácilmente restando esta de esta. 19 menos 11, 8 por reducción. a1 menos a1, 0. Y 4d menos 2d, 2d. Por tanto, la diferencia es 4, como ya sabíamos por lo que hemos hecho antes. Y de aquí puedo despejar a1, que es igual a 11 menos 2d. 11 menos 2 por 4 es 8, 11 menos 8, 3. Por tanto, el primer término es 3, como habíamos planteado antes. Y la diferencia es 4.